Te presento a los mejores perros para dueños sin experiencia. Si eres nuevo en el mundo de los perros y estás pensando en adoptar o comprar, uno te recomiendo no tener un perro de poder como un Doberman o un Rottweiler. Pues tienden a ser temperamentales y dominantes. Por eso ocurren los accidentes. Pero siguiendo con el tema aquí te presento los 5 mejores perros para dueños novatos. Comencemos. Número 5. El labrador. Este perro cobrador proveniente de Terranova se dedicaba a jalar las redes de los pescadores hacia tierra firme. Tiene un carácter dulce y tierno con toda la familia especialmente con niños. Siempre estará dispuesto a jugar con ellos y divertirse. Aunque claro siempre debe haber supervisión adulta y respeto mutuo entre el perro y el niño. Se sabe que es tan amistoso que incluso recibirá a los intrusos con todo su amor y cariño. Por lo que no es un buen guardián. Si quieres un ejemplar de esta bella raza necesitarás dedicarle mucho tiempo para ejercitarlo mental y físicamente a diario. Pues actualmente se ignora que es un perro de trabajo y tristemente lo humanizan. Recuerda un perro es un perro no un niño. Número 5. El Vigil. Seguramente lo conoces por ser la estrella de varias películas. Pues su fama como perro cariñoso e inquieto lo han hecho popular entre las familias. También hay que resaltar que es un perro muy fácil de manejar debido a su pequeño tamaño. Tiende a ser muy tranquilo y poco agresivo. Aunque eso sí. Tendrás que ser cuidadoso con su desarrollo instinto de presa. Pues perseguirá a todo animal pequeño que encuentre. Número 4. El Poo. Este perro de talla pequeña es muy juguetón y cariñoso. Y al igual que el Vigil es muy fácil de manejar por su reducido tamaño. 30 a 36 centímetros a la cruz para ser exactos. Debido a su cráneo brachicéfalo esto significa que tiene un hocico ancho y corto. Es recomendable no exponerlo mucho al sol. Ni dejar que se agite en exceso. Pues puede sufrir un golpe de calor y esto no es nada lindo. Pero viéndolo por el lado bueno. Es un perro muy longevo pues llega a vivir entre 12 y 14 años. Número 3. El Golden Retriever. Uno de los perros más hermosos que existen. Este perro es como la versión de pelo largo del labrador. Pues comparten un tamaño y complexión similares. Al igual que el labrador es un perro dulce tanto con integrantes de la casa como con intrusos. Por lo que ya sabemos que no es un guardián bueno. Se destaca en su habilidad para nadar y bucear. Por lo que esta es una buena manera de hacer que queme energía. Y esto es muy necesario. Pues al ser un perro de trabajo tiende a ser inquieto y ruidoso. Si no se le estimula mental y físicamente. Número 2. El Corgi. Existen dos variantes dentro de esta famosa raza. El Corgi Gal es de Cardigan y el de Pembroke. Es famoso por ser el perro favorito de la reina Isabel. Aunque no lo creas a pesar de su tierna cara y su pequeño y alargado cuerpo. Este perro se creó para pastorear el ganado. Pues su baja estatura le ayudaba a no ser pateado ni agredido por el rebaño. Actualmente se utiliza más como un perro de compañía. Pues su carácter suave pero a la vez siempre alerta le ha ayudado a ser uno de los favoritos entre las familias. Número 1. El Bulldog francés. Es muy similar al pug en cuanto aspecto. Y también en comportamiento pues es muy dulce y juguetón. Aunque claro es un perro un poco más temperamental. Y penaz por su gran mordida de presa. Pues desciende del Bulldog inglés. Es el perro perfecto para quien busque un perro de aspecto tierno. Confiable. Juguetón. Y que le guste hacer ejercicio. Pues a diferencia del pugpe este perro tolera mucho mejor el calor y la actividad física intensa. Por lo que los problemas serán menores. ¿Cuál de estos perros te gustaría tener? Espero que les haya gustado el video. Doy créditos a los dueños de las imágenes utilizadas. Sígueme para más. Gracias.